Yo comencé en esta industria en 1992, tuve varias experiencias, ocho años de experiencias antes de For Life, y esas experiencias me enseñaron el camino, y en los 30 años que voy a cumplir, yo creo que estos cuatro puntos son las disciplinas fundamentales para lograr todas las posiciones de negocio. Sí, claro está, como dice disciplina, la disciplina, esa palabra hay que entenderla. La disciplina es un conjunto de normas y procedimientos que una persona lo hace con el objetivo de alcanzar un resultado o un objetivo. Por eso tú ves que los atletas son disciplinados, ¿por qué? Porque tienen unas rutinas, un orden de ejercicio, de estiramiento, de prácticas para lograr el objetivo de ser un buen atleta. El networker profesional, estas cuatro disciplinas, no es que es una opción, son determinantes si quieres ser platino o quieres tener grandes resultados. La primera disciplina, concéntrese en lo extremadamente importante. Esa es la primera disciplina. O sea, las cosas que son importantes. Hay tres cosas que yo entiendo que deben de ser fundamentales. Tus sueños, tus sueños, es la primera. Segundo, establecer prioridades. Y tercero, los fundamentos del sistema. Dentro de lo que es lo concentrarte en lo extremadamente importante, hay tres conceptos que son determinantes. Sueños, prioridades y los fundamentos del sistema. Una vez dominas y estás en esos fundamentos, lo estás emprendiendo, el establecimiento de metas, convertir las metas en acciones y evaluar. Muy importante evaluar. Yo no puedo entender cómo una persona acción, 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 acción y nunca evalúa. Entonces, las acciones pueden ser muy activas y poco productivas si no evalúas. La evaluación te permite saber dónde estás, hacia dónde vas y hacer los ajustes de los errores que estás cometiendo si eres consciente. Porque es importante como empresario tomar tiempo para pensar y reflexionar los pasos que está emprendiendo uno y cómo uno puede mejorar. Si el empresario siempre busca forma, el líder busca forma de cómo mejorar. Como líder, siempre estamos buscando forma de cómo hacerlo mejor. Si no busca forma de cómo hacerlo mejor, puedes estar cometiendo el mismo error continuamente. Porque ni siquiera lo piensas, no lo reflexionas y no lo mejoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!